El video de ayer, de ayer quedamos en que la Dirección General de Deportes Internos inicialmente se encargaba, esta es la segunda parte, de la compra, diseño y comercio, excepción de las libretas para pasaportes, las cuales eran custodiadas por la Tesorería Nacional. Esto fue de 30 de marzo en 1999, gobierno de Leonel Fernández, primer gobierno, cuando se dictó el decreto número 140-99, por el mismo Leonel, precisamente, mediante cual se otorga en esa función a la Dirección General de Pasaportes. Nuestro documento había evolucionado en el tiempo, con cambios de tamaño, colores, características en sus materiales, modalidad de escritura, mano y impresa, y sobre todo, en cuanto a medidas de seguridad. Ciertamente, hubo un momento ganas rojos, después hemos tenido negros y ahora son azules. En mayo del año 2004, gobierno de Leonel Fernández, deja ver, no, de Hipólito Mejía, se incorpora el pasaporte de lectura mecánica MRP emitido mediante software de seguridad, aplicando impresión y laminado con tecnología actualizada en el momento. Dicho documento poseía más de 50 medidas de seguridad. Finalmente, para el 2014, se incorporan cambios significativos en la imagen y seguridad del documento, aplicando una lámica holográfica de alta seguridad, con una moderna tecnología, viniendo como imagen principal nuestra flor y ave nacional, la flor nacional, la rosa valla y el ave nacional, la cigo palmera, así como también la foto de Duarte, el padre de la patria, el monumento de Santiago, como marcas de agua en todas las páginas interiores. Estos avances nos sitúan dentro de los países con un documento de viaje seguro y confiable que cumple con todas las normativas de calidad y seguridad internacionales. A pesar de esto, no tenemos aún en República Dominicana un pasaporte electrónico y esto es uno de los principales requisitos exigidos por la Unión Europea para dar entrada a ciudadanos de países extranjeros a su territorio. Nada, gracias por...